El primer retraso en el cronograma de los diálogos de paz en Colombia. Según medios locales, la instalación de la mesa de negociación entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que estaba prevista para el próximo 8 de octubre, tuvo que ser aplazada una semana. Según la información, las circulares rojas emitidas por distintos países contra representantes de la organización criminal han dificultado su traslado a Oslo, la capital de Noruega. La nueva fecha sería el 14 de este mes. Nuestro corresponsal en Bogotá, Ronald Ramírez tiene más información. Ronald, ¿qué ha dicho el gobierno a propósito de esta información que empieza a circular en la prensa colombiana? Hola Jason, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahora, el gobierno colombiano guarda silencio, no se ha pronunciado frente a este tema el principal y único vocero que ha sido directamente el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Tal vez la última vez la que se refirió a los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC fue en su pasada intervención ante la Asamblea Nº 67 de la ONU. Lo que sí hemos conocido es que la cancillería colombiana adelanta gestiones para lograr comunicarse con diferentes embajadas, gobiernos, contactos diplomáticos para evitar lo que podría llevarse a cabo en contra de algunos de los voceros de la organización terrorista de detenciones, ya que recordemos que sobre ellos pesa algunas órdenes de captura y también circulares roja y azul de la Interpol. Entre tanto, la Fiscalía colombiana, quien ha apoyado una eventual que se le quite de estas circulares rojas y estos delitos para que se puedan llevar a cabo las mesas de negociaciones, tampoco se ha pronunciado, pero sería el organismo más indicado en Colombia para dialogar y dar a conocer cuál sería la postura del gobierno colombiano para facilitar la presencia de estas personas en Oslo, Noruega. El próximo 14 de octubre iniciarían los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC, luego de que se presentara el primer retraso en el cronograma de las negociaciones. Las circulares rojas emitidas por distintos países en contra de los representantes de la organización criminal que hacen parte del proceso de paz habrían dificultado su traslado hacia Noruega. Medios de comunicación colombianos señalan que la Cancillería estaría adelantando contactos internacionales para evitar más retrasos en la cita con los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos en Oslo. Luego del encuentro en la capital noruega, las dos partes se trasladarán a La Habana, capital de Cuba, donde se reunirán a puerta cerrada. Hasta allí llegarán 30 enviados de cada parte, pero solo cinco delegados se sentarán a definir los detalles del acuerdo. El pacto que acordó el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC antes de iniciar los diálogos de paz no contiene despejes de territorio ni la suspensión de operaciones militares a diferencia de otros diálogos en años anteriores. Jason, de esta manera se esperaría entonces un pronunciamiento oficial por parte del gobierno colombiano, de igual manera de los voceros del grupo terrorista de las FARC, quienes ya han sido encargados por esta organización terrorista para adelantar las negociaciones con el gobierno colombiano en el marco de los diálogos de paz en Colombia entre ambas partes. Se esperaría entonces un pronunciamiento oficial, también hay mucha explicativa por lo que pueda decir la fiscalía colombiana para facilitar este proceso desde luego con la comunidad internacional para que se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo el primer encuentro entre Colombia y el grupo terrorista de las FARC, que inicialmente estaba programado para el 8 de octubre, pero que de acuerdo con lo que se ha informado en Colombia, podría ya generar un retraso de una semana. Es por ahora la información que yo puedo entregarle a esta hora desde Bogotá, Colombia. Regreso con usted a nuestro centro internacional de noticias. Jaizón, buenas tardes.